Acaríciame un sueño, el suave murmullo de tu suspirar Cómo ríe la vida, si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida El día en que me quieras, la rosa que engalana Se vestirá de fiesta con su mejor color El viento y las campanas dirán que ya eres mía Y locas las fontanas se contarán su amor La noche que me quieras, de cena azul del cielo Las estrellas celosas las mirarán pasar Y un rayo misterioso harán lido en tu pelo Luciérnaga furiosa, que verás Que eres mi consuelo Amén